Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia, a la presentación del programa cultural del barrio de la Fortuna para los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Decir que desde este equipo de gobierno nuestras prioridades son, como sabéis, la educación, deportes, asuntos sociales, también mayores y también la cultura. Es una de nuestras prioridades. Y decir que queremos que le gane sea un referente de la cultura y en todos los barrios. Creo que la cultura hace que las personas enriquezan mucho más en ellos. Deciros que, como todos sabéis, está en marcha el concurso de la silla de oro. En la cual ha habido cuatro actuaciones que eran para las clasificaciones y que se hicieron aquí en la Junta. Decir que está siendo todo un éxito. Todos los cuatro días ha estado el Teatro Tierno Galván lleno. Desde la comisión se decidió de que se sacara el último día al José Moleón, porque era un espacio con mayor número de entradas en la cual podía asistir más personas. Y decir que en estos momentos ya no hay entradas. De hecho, la asociación está muy contenta por el gran trabajo que hemos desarrollado tanto el Ayuntamiento como desde la Junta. Y de aquí también felicitarlos a ellos por el gran trabajo que ha hecho. La final, como sabéis todos, será el día 28 y empezará a las 8 de la tarde. En el último día de la clasificación se quedaron como ganadores Ana María Ramírez Limones, Amparo Isabel Heredia Reyes y Francisco Manuel Pajares Carmona. Y como el premio de Cantes Poco Interpretado sería Ana María Ramírez Limones. El primer premio sería de la silla de oro 3.500 euros más la silla de oro. El segundo premio sería de 1.600 euros más la silla de plata. El tercer premio sería 1.000 euros más la silla de bronce. Y el premio especial de Cantes Poco Interpretado sería 750 más trofeo. Ahora ya si paso a la programación del mes de febrero. El día 4 de febrero habrá un encuentro de jazz en la cual actuarán las bandas Big Band de Leganés y la Big Band de Benimodo de Valencia. Esto será en el Teatro Tieno Albán. El 14 habrá una obra infantil, Hansen y Gretel, también en el Teatro Tieno Albán. Creo que también es muy importante que para los niños haya ocio porque creo que aquí en el barrio también es necesario. El día 10 de marzo también habrá una obra de teatro aficionado. Perdonen la tristeza. También en el teatro nuestro Tieno Galmal. Luego también vamos a seguir haciendo la semana del teatro escolar. Que creemos que es muy importante que a los niños desde pequeño inculcar el amor al teatro. Porque es algo que si le inculcamos a depender de pequeños tendrán ya cuando vayan siendo mayores también un poco de amor al teatro y seguirán yendo a ver obras de teatro. Bueno, el lunes 13 se pasará la alegría de Palagra de Gloria Fuertes. Aquí quiero decir que esto lo hacemos también para conmemorar los 100 años de nacimiento de Gloria Fuertes. Luego el martes 14 la granja de mi tía Ia Iaó. El miércoles 15 Corre Payaso Corre. El jueves 16 se creen mal. Y habrá dos funciones. Una a las 10 de la mañana y otra a las 11 y media. Esto creo que es muy importante para que todos los niños de los colegios, tanto de Gorceano de Berceo como Ginés de los Ríos y también vendrá alguien del instituto, puedan venir aquí a poder apreciar lo que es el teatro. Y también vienen colegios que no son de fortuna sino de todo Leganes. Luego el 17 de marzo tenemos un concierto David Torrico, también aquí en el Teatro Tieno Galván. El 18 de marzo tenemos un año más un encuentro de murgas, que es la murga de la peña de nuestro barrio de Tiquitaca y otra murga que vendrá de Cádiz. También será en el Teatro Tieno Galván. El día 7 de abril tendremos también teatro aficionado, cena para dos. También aquí en el Teatro. El 21 de abril teatro infantil móvil. También aquí en el Teatro. Y luego tendremos música en la calle. Estos, como esto será gratuito, como es en la calle, y será el 27 de mayo el parque Serafín Diaz Antón a las doce y media, que traeremos un circo y unos acróbatas, el cual han actuado también por diferentes países. Han estado en Italia, o sea que son unos acróbatas que merecen mucho la pena de traerlos. Durará 55 minutos y darán también vueltas por todo el barrio. Ese mismo día por la tarde es cuando será el concierto étnico africano, que se dará también en el parque Serafín Diaz Antón. El 28 de mayo también se hará en el parque Serafín Diaz Antón un teatro, la Isla del Tesoro. Y ya en el mes de julio decir que va a ser algo novedoso lo que vamos a hacer este año, porque vamos a hacer cine de verano. Y será en el recinto ferial. Serán los cuatro jueves del mes de julio, en el cual podrán asistir mil personas, porque también se pondrán sillas. Y creo que es algo que, pues en verano, algo que se había perdido en los barrios, así como en pueblos, ciudades. Y creo que también es muy importante que volvamos a recuperar el cine de verano. Como ustedes verán, en el mes de junio no hemos puesto nada, porque como saben, son las fiestas de la fortuna, en el cual los grupos que van a venir a actuar en ese mes de junio, pues hay una comisión de fiestas, en la cual están todas las entidades sociales del barrio, y son los que en realidad eligen el grupo que quieren que traigamos a las fiestas. Por eso, en el mes de junio no se ha puesto nada más. Bueno, y sin más, pues daros las gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Continuando con lo que decía la concejala, hacemos esta rueda de prensa hoy en la Junta de Distrito de la Fortuna para poner en valor la programación de calidad que queremos plantear para estos próximos meses. Es una programación para todos los públicos, como venimos haciendo tradicionalmente en todos los teatros de la ciudad, pero sí que queremos también dar un salto de calidad en la programación de este semestre aquí en La Fortuna. Quería también aprovechar para informar que vamos a proceder, estamos haciendo las gestiones para poner en marcha la primera obra financiada con el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid. Es la reforma integral del Colegio Público Gonzalo de Berceo, que está aquí en este distrito, en el distrito de Fortuna, que supone una inversión de 2.150.000 euros en números redondos y que va a ser la primera obra que vamos a dar de alta con cargo a este Plan Regional de Inversiones. Y que, como decía, va a estar, este colegio está aquí en el distrito. Es una reforma integral del colegio, es uno de los colegios más antiguos de la ciudad. Son este tipo de colegios que se hicieron a finales de los años 70, que tiene los tejados azules y que tiene muchos problemas estructurales y que, por tanto, aquí vamos a cometer una reforma integral en este colegio. El segundo colegio con el que vamos a dar de alta en el Plan Regional de Inversiones sería el Miguel de Cervantes, en el que estamos terminando el proyecto en estos momentos. Y el tercero, el Giner de los Ríos, que también está en este distrito. El Giner de los Ríos es un colegio al que no le falta un volumen de obras tan grande como al Gonzalo de Berceo. Es un colegio construido con posterioridad y con menos deficiencias técnicas. Por tanto, el proyecto va a ser menos ambicioso en el sentido de que tiene menos necesidades. Pero lo cierto es que en los próximos meses vamos a iniciar el proceso de contratación de las obras de los dos colegios públicos que hay en este distrito. Y, por tanto, esperamos que lo antes posible se inicien las obras y veamos cómo culminan. Y tendríamos los dos colegios de este distrito en perfectas condiciones para el disfrute escolar, educativo, de todos los niños y niñas del municipio. También, haciendo una referencia al distrito, hemos procedido a sustituir todos los contenedores. Estamos empezando a sustituir todos los contenedores del municipio. Los primeros en instalarse se están realizando aquí en el distrito de La Fortuna. Son los contenedores que vienen en uno de los contratos de limpieza viaria del municipio. Eso supone un cambio de todos los contenedores, tanto de residuos orgánicos como envases del municipio. Y hemos querido que sea aquí en La Fortuna donde se empiecen a sustituir estos contenedores que ya se pueden empezar a ver en las calles. Estamos empezando por los contenedores de residuos, como decía, orgánicos. Este es un distrito donde la Junta de Distritos tiene un papel muy importante de dinamización de las actividades. Tenemos una presidenta que está absolutamente implicada en los problemas del barrio, porque La Fortuna es un barrio que tiene algunas peculiaridades, como son una distancia al centro de la ciudad. Hay una serie de barreras físicas, sobre todo carreteras, que le distancian del centro de la ciudad y tiene una serie de peculiaridades. Y, en ese sentido, el Gobierno ha querido también dar un trato, una atención especial a algunos distritos, a algunos barrios del municipio que, por su ubicación física, tienen problemas similares a los del distrito de La Fortuna. Y, en ese sentido, hemos querido que haya tres concejales del Gobierno municipal que atiendan a algunos de estos barrios que, como decía, tienen peculiaridades especiales por las barreras físicas que los separan del resto de la ciudad. Y, en ese sentido, hoy voy a firmar un decreto para nombrar a don Rubén Mejerano, el concejal responsable del barrio de Leganés Norte, a doña Virginia Jiménez, concejala responsable del barrio Vereda de los Estudiantes, y a doña Elena Illón, concejala responsable del barrio de Arroyo Culebro. El objetivo es que haya una atención política mayor en estos barrios que, como decía, tienen peculiaridades específicas por las barreras que los separan del resto de la ciudad. No quiere decir que vayamos a constituir ninguna junta de distrito, ni que vayan a tener un presupuesto específico, pero sí una atención política por parte de los concejales. Y, además, vamos también a destinar algunos de los cargos de confianza que tiene el Gobierno, también, a cada uno de estos barrios. Es decir, para que haya una mayor preocupación de todo lo que tiene que ver en ese barrio y mejoremos la coordinación de todas las áreas de la ciudad que trabajan en cada uno de estos barrios. Aparte de esto, también quería informar que ya hemos recibido la comunicación oficial del Club Deportivo Leganés, en el que renuncian a la cesión de la parcela de Leganés Norte. El club va a emitir un comunicado a lo largo de la mañana en el que ponen informar de las razones que les ha llevado a tomar esta decisión. Nosotros respetamos la decisión del Club Deportivo Leganés. Había un amplio acuerdo político para propiciar esta cesión de esta parcela. El club renuncia a la cesión de la parcela Leganés Norte, con lo cual hay marcha atrás y el club va a seguir entrenando en las instalaciones de la instalación deportiva Butarque. En ese sentido, el club va a intentar hacer algunas mejoras en esa instalación para que los deportistas tengan las instalaciones en mejores condiciones, pero van a seguir entrenando en la instalación deportiva Butarque. Por otro lado, el club nos ha hecho llegar una petición. Saben ustedes que el Club Deportivo Leganés tiene cedido el estadio Butarque, tiene cedido el campo de fútbol que llamamos el anexo Butarque y una parte de la instalación deportiva Butarque, que es donde entrenan habitualmente. El club nos ha hecho una petición para ponerle nombre al anexo Butarque, al campo de fútbol, que también ha sido recientemente reformado y que es de cedpeza artificial, cuyas obras están terminando en estos momentos. Y nos ha propuesto llamarle al campo de fútbol, al anexo Butarque, Jesús Polo. Jesús Polo fue un histórico presidente del Club Deportivo Leganés, ha estado al frente del club más de 25 años, y a nosotros nos parece una excelente idea esta propuesta del Club Deportivo Leganés y tengo intención de llevar al próximo pleno del ayuntamiento esta propuesta, de nominar al anexo de Butarque como campo de fútbol Don Jesús Polo, en homenaje a esta persona que tanto ha hecho por el fútbol en Leganés y en concreto por el Club Deportivo Leganés, que además es propietario de la medalla de plata de esta ciudad. Por tanto, como decía, tengo intención de llevarlo al próximo pleno, del 9 de febrero, y someterlo a la votación a la consideración del conjunto de los concejales y espero que haya mayoría suficiente para aprobar esta propuesta que vamos a llevar. Y por mi parte nada más, estamos a su disposición para cuantas preguntas nos quieran formular. Yo quería hacer una pregunta a Angelines, que si nos podía detallar la programación de los carnavales de este año de oportuna. No me he traído aquí los datos, pero vamos, la programación será el día 25. El día 25 es el baile tradicional en donde se elige la musa y el fauno. En el lugar será, como siempre, en la Plaza de la Fortuna, y será a las 8. Y a la nueva será la entrega de premios. Luego, el domingo 26, ese será el desfile de carnaval. El recorrido es el habitual de todos los años. Y esto será la salida sobre las 11. Luego, por la tarde, a las 6 y media, habrá una actuación de la murga de la Peña Tiquitaca. Y posteriormente, sobre las 7, será la entrega del premio del desfile de carnaval. El lunes 27 será el carnaval infantil, que hacemos habitualmente, en el cual traeremos un mago. Y luego se hará la entrega de los regalos sobre el inicio de 5 o 5 y media. Aquí, como se sabe, se hará un regalo a todos los niños que participen. Y luego, el miércoles 1, será el entierro de la sardina, que como inicio del velatorio será aquí en el hall, como siempre ha sido, de la junta. Y será sobre las 5 y media. Y el inicio del desfile será a las 6 y media. El recorrido es el habitual de siempre. Y sobre las 7 y media se iniciará. Y luego, pues, lo de quemar la sardina, pues, es que, como también coincidimos a veces con el de Leganés, bueno, aunque esto es Leganés, pero con el de Centro de Leganés, pues, no sabemos si será entre las 8 o 8 y media, lo de quemar la sardina. ¿Más preguntas? La primera, si tiene alguna fecha concreta, o todavía no, para el inicio de las obras en el Colegio Guantalo de Berteo. La segunda, si tiene el importe a cuánto pueda extender el cambio y la sustitución de todos los contenedores de basura. Y la tercera, si tiene datos ya por fin de la Comunidad de Madrid, acerca del servicio de la unidad de asistencia domiciliaria de aquí en el barrio, ya han pasado tres meses y... Sí, sí. ¿Les gustaría saber? Pues, de los contenedores. No tiene un coste específico. Viene dentro del contrato de limpieza viaria. Era una de las mejoras del contrato. Se pedía en ese contrato que se aprobó, se firmó en el año 2014, una gran cantidad de contenedores, suficientes, vamos, más que de sobra para cambiar todos los contenedores del municipio. Y era una mejora de la oferta que realizó la empresa de servicios. Con lo cual, no tiene un valor específico. Era la mejora que proponía la empresa. Con lo cual, no tiene una cuantificación dentro del contrato. Yo, bueno, vamos, sé más o menos cuánto cuestan estos contenedores en el mercado, pero ya digo que al ayuntamiento no le cuesta nada. Es decir, es dentro de lo que es el servicio que ofrece la empresa de limpieza viaria. Con respecto a las fechas del colegio, todavía no tenemos fechas. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar a la comunidad el alta de esta obra. Esto requiere un poco de burocracia. La Comunidad de Madrid financia la obra al 80%. La Comunidad de Madrid pone el 80% de la obra y el Ayuntamiento el 20%. No es que la Comunidad de Madrid no regale el dinero. Es decir, son parte de las obligaciones que tiene la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, al no existir diputación, al ser una comunidad autónoma uniprovincial, la comunidad autónoma asume las competencias que tienen las diputaciones provinciales en el resto de España. Las diputaciones provinciales son órganos, entidades locales, y que tienen entre sus obligaciones financiar obras en los municipios. Entonces, en ese sentido, la Comunidad de Madrid, dentro de sus obligaciones, nos da una cantidad de dinero y nosotros decidimos a dónde se dedica ese dinero. Entonces, en este caso, el Ayuntamiento ha querido que una parte importante de los recursos que están dentro de ese plan regional de inversiones, Destinos Aleganes, que son 13 millones de euros, se dediquen a educación y nosotros vamos a empezar por el Colegio de la Fortuna. El Gonzalo de Berceo, el presupuesto de 2.150.000.000. El del Gine de los Ríos todavía no tiene presupuesto porque estamos empezando a redactar el proyecto. Pero primero hay que darlo de alta en la Comunidad de Madrid para que nos permitan iniciar los trámites de contratación. Todavía no tenemos fechas, pero vamos, no empezarían las obras, yo creo que casi hasta dentro de un año, a finales de este año o principios del que viene. Todavía falta bastante tiempo para que podamos dar comienzo a las obras. Y luego, en cualquier caso, hay que sentarse con la comunidad educativa, profesores, madres y padres, y ver un poco cómo se van a hacer esas obras, porque lo que queremos, evidentemente, es garantizar la seguridad de todos los niños. Y con respecto a urgencias, pues sí, sí tenemos datos de la Comunidad de Madrid. Nos han pasado los datos de la asistencia a domicilio, del médico de la unidad de asistencia a domicilio. Y lo cierto es que hay un número muy pequeño de asistencias a domicilio en el distrito de la Fortuna. Y, bueno, pues la Comunidad de Madrid nos ofreció en su momento realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio. Y a nosotros nos parece una estupenda idea que la Comunidad de Madrid haga una encuesta y podamos valorar de verdad si los vecinos que han usado el servicio están satisfechos o no. Porque en esos datos lo que tenemos es la información que nos proporciona la Comunidad de Madrid, no la percepción que tienen los vecinos. A lo mejor resulta que el vecino, pues la unidad de asistencia a domicilio, ha acudido en su casa en diez minutos o en cinco. Y al vecino le parece más que satisfactorio o le parece que muchísimo tiempo. Yo creo que es conveniente que sepamos todos qué opinan los vecinos. Y en ese caso, bueno, pues en la próxima reunión que tengamos con la Comunidad de Madrid le vamos a pedir que realicen esa encuesta, que yo creo que va a aportar muchos datos para mejorar. Bueno, pues para saber un poco cómo lo harán los vecinos y también para mejorar, que es el objetivo de todos, que los servicios públicos tengan cada vez mayor calidad. ¿Pero el mantenimiento del servicio está condicionado a un número mínimo de asistencias? No, no. El servicio funciona independientemente del número de asistencias. La Comunidad de Madrid sí que nos dijo que si los vecinos que usan el servicio no están satisfechos con el servicio, ellos se plantearían volver al método anterior, que es que haya un médico fijo en urgencias y que no atienda a domicilio. Entonces, ellos, bueno, pero plantearon una alternativa, bueno, decidimos probar y en ese sentido vamos a ver si de verdad los vecinos están satisfechos o no. Pero, vamos, que el servicio funcione independientemente de si hay una llamada o 17. Lo cierto es que, según los datos que nos ha pasado la Comunidad de Madrid, yo por lo que he visto, no hay ningún día en que haya habido más de tres atenciones a domicilio en el distrito. Hay entre cero, que hay días que no ha habido ni una sola visita, uno, dos o como máximo tres. En total, ¿nos podría cifrar un poco en estos tres meses cuántas atenciones ha habido? No lo he contado. Ya, vamos, ya digo que hay días que no ha habido una sola llamada al 112 desde el Distrito de la Fortuna. Hay días que ha llamado una sola persona, días de dos y algún día de tres. No las he contado, pero, vamos, la información que nos ha pasado la Comunidad de Madrid son tres páginas a lo largo de tres meses. O sea, no hay demasiada… y, vamos, nos indican en esta información la hora, no vienen los datos personales del usuario, la hora y el tipo de llamada que se ha hecho y la atención que se le ha realizado al paciente. Si se ha atendido a domicilio y ya está, si se le ha suministrado medicamentos o si el médico, en función de la gravedad del paciente, ha pedido la asistencia de un móvil móvil. O sea, lo que nos cuentan es un poco la atención que se ha realizado. Pero, vamos, no he sumado todas las asistencias que se han realizado a lo largo de un mes, por ejemplo. Son mayores días. Sobre asistencia sanitaria, yo quisiera preguntar respecto a la tendencia a mayores que tanto el Partido Popular y el Comunidad de Madrid habían pedido para el dispositivo. Quería saber si el Ayuntamiento ha tomado alguna medida con respecto. Bueno, ahí tenemos un… bueno, son servicios que están gestionados de forma casi mancomunada con la Comunidad de Madrid. En ese sentido, estamos intentando llegar a un acuerdo para que la Comunidad de Madrid asuma, dentro del convenio que tenemos con ellos, determinados servicios de asistencia para liberarlos, para que podamos dar nuevas altas. Y en eso estamos. Poco a poco vamos poniéndonos al día. Y, bueno, la verdad es que todos este tipo de servicios, donde una parte la realiza una Administración y otra parte la realiza otra, a veces son complicados de gestionar de tal forma que encajen perfectamente y de solapar las necesidades de unas personas y de otras. Bueno, como decía, estamos avanzando para reducir la lista de espera y porque también la Comunidad de Madrid está haciendo nuevas altas. Y espero, bueno, pues que en poco tiempo, bueno, por la lista de espera pueda casi desaparecer. También quisiera preguntar sobre el desarrollo de la Comunidad de Madrid con el barrio. Me parece que dentro de los meses se va a abrir de nuevo el San Milaude. Quisiera saber si les han comunicado que ellos van a seguir en esa fecha. ¿Cómo han visto ustedes el centro? Porque me va a decir que lo han visitado. ¿Y qué va a suponer este centro de la Comunidad de Madrid para la Comunidad de Madrid? Bueno, pues, bueno, si nos han comunicado la fecha, que lo han hecho público en diversas ocasiones. No nos han dicho lo contrario y, bueno, pues, da la sensación de que la inauguración va en serio, de que van a abrir sus puertas. Hay, pues, contratos con firmas muy importantes, como pueden ustedes ver en la fachada del edificio, firmados. Y yo creo que, bueno, que significa algo muy importante no solo para el distrito, sino para el conjunto de la ciudad. En la ciudad se van a generar cientos de empleos en los diversos comercios y tiendas y locales de ocio del centro comercial. Muchos de los cuales, pues, van a ser personas de este barrio y del conjunto de Leganés. Y va a significar, bueno, pues, una gran actividad que va a mejorar el dinamismo económico de la ciudad. La verdad que, bueno, a nosotros nos parece una excelente noticia y, la verdad que, bueno, pues, estábamos, la verdad que deseando, ¿no?, que abriesen ver un edificio de estas características, un centro comercial tan importante en la región de Madrid como este. Cerrado, pues, la verdad que no era bueno para la ciudad y, en ese sentido, bueno, pues, estamos satisfechos de que se vaya a abrir y que, bueno, y que los vecinos del entorno podamos disfrutar de sus instalaciones. Es verdad que hemos estado viéndolo por dentro y, bueno, pues, ya hace tiempo que algunas de las plantas del edificio estaban completamente terminadas y ahora lo que están es adaptando cada una de las tiendas, su superficie, pues, a las necesidades del propio negocio. Es decir, incluso, por ejemplo, el Club Deportivo Leganés tiene una tienda dentro del centro comercial y también están haciendo las obras, pues, de adaptación de su espacio, de su tienda, pues, para poder vender allí la ropa y el chandais del club. Así que yo creo que, bueno, ahora mismo hay una actividad frenética dentro de las instalaciones. ¿El Ayuntamiento, de alguna manera, está trabajando con los propietarios del centro, el Sambil, para que apuesten porque las personas que trabajan allí sean de Leganés? A ver, el problema del centro es que se trata de la suma de un conjunto de comercios. Es decir, es cada comercio el que selecciona a sus trabajadores. No hay un departamento de recursos humanos dentro del centro que abastezca a todas las tiendas. Son las propias marcas las que traen trabajadores al municipio. Entonces, lo normal, por lo que me han explicado a mí, es que, bueno, pues, que traigan a alguien que ya haya trabajado en otra tienda, gente con experiencia. O sea, todas las tiendas intentan, pues, compaginar gente con experiencia y gente nueva. O sea, personas con experiencia que ya han trabajado en otras tiendas y que ya han dirigido otras tiendas y personas nuevas. Entonces, bueno, pues, en ese sentido, ellos han comprometido con nosotros a contratar a vecinos. Bueno, porque a ellos también les interesa contratar a personas que vivan cerca del trabajo, ¿no?, del puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues, algunas de ellas van a utilizar la bolsa de empleo del Ayuntamiento. Y yo creo que va a ser bueno para la ciudad. Pero, por un lado, no les podemos obligar y, por otro lado, pues, es que cada tienda contrata a su personal. Hay tiendas que tienen dos trabajadores, tres, cuatro, es decir, y cada uno hace la propia selección de su personal. Entonces, por ejemplo, una de las tiendas me ha contado a mí, pues, que ellos ya tienen una bolsa de empleo. Pues, son todas marcas, son todas franquicias, que ya tienen una bolsa de empleo de la propia marca. Y lo que hacen es hacer un llamamiento entre aquellas personas de la bolsa de empleo que viven en Leganés. Y que, por la distancia de trabajo, pues, son las que más interesadas pueden estar. Entonces, bueno, pues, yo creo que lo lógico en todas las tiendas es que busquen trabajadores cerca del puesto de trabajo. En ese sentido, pues, indudablemente será bueno para la ciudad. ¿Cómo cree que se va a repercutir a los comercios que le han hecho? Hombre, la verdad que es un reto. Al final, cada vez que abre una gran superficie, pues, es un problema para el pequeño comercio. La verdad que este centro comercial tiene como curiosidad que es un centro comercial especializado. Está especializado en ropa y moda outlet. Es decir, que es ropa descatalogada de otras tiendas. Con lo cual, digamos que tiene una especificidad que hace que no sea competencia de las tiendas que venden otro tipo de ropa. Pero, indudablemente, pues, va a significar también una confrontación con otro tipo de comercios. De todas formas, aquí en La Fortuna tampoco hay comercios de franquicia. Con lo cual, a ese nivel no hay, bueno, pues, no hay ese tipo de competencia. Y el tipo de, incluso, de establecimientos que hay ahí dentro de Ocio, pues, son también diferentes a los que hay en el propio distrito o en el resto de Leganés. Con lo cual, bueno, pues, vamos a ver cómo afecta. Es verdad que la competencia también, muchas veces, a quien perjudicas al pequeño comercio. Pero, bueno, La Fortuna tiene vida propia, tiene clientela propia. Y, bueno, yo estoy convencido que para lo que es el comercio de La Fortuna no va a tener un gran trastorno. Pues, eso es lo que espero. El otro día se conoció que desde servicios sociales se había ayudado a una mujer a pagar los gastos energéticos. Próximo. Quisiera preguntarle si han notado que este año un aumento de personas que van a reclamar estas ayudas. Un poco más, pero no demasiado. Sí que ha habido más peticiones o más solicitudes en servicios sociales. Pero también ha coincidido que la cuantía de las peticiones es mayor. El Gobierno, al principio de esta legislatura, eliminó el tope que había de aportaciones a cada familia con algún tipo de necesidad. Y, por tanto, los trabajadores sociales tienen libertad, los funcionarios tienen libertad para asignar a cada familia la cantidad que considera necesario. Antes había un tope de 700 euros que era histórico de hace 25 años y que, bueno, pues que para una familia sea suficiente. Porque lo que planteaban era una ayuda, por ejemplo, para, no sé, para algún tipo de apoyo escolar para sus hijos. Y, sin embargo, para otras familias era absolutamente insuficiente. Entonces, al eliminar ese tope, bueno, pues los trabajadores sociales son los que deciden qué cantidad hace falta. Concretamente, esta vecina, esta señora, tenía una deuda con una compañía eléctrica superior y a esos 700 euros, si no hubiésemos cambiado ese límite, no podríamos haberle ayudado. Y al haber propiciado ese cambio, bueno, pues se le ha dado el dinero necesario para poder afrontar el pago de la sanción que tenía con la compañía eléctrica y hemos podido hacer frente a sus necesidades. Ha habido más gasto en el año 2014, en el año 2016, que en años anteriores, pero vamos, tampoco es un cambio, no son, cuantitativamente no supone un cambio muy significativo. Nada más. Pues muchas gracias. Gracias.